AMLO y la sucesión en su testamento político. ¿A poco sí se ve? Así se ve, mi querido Ernesto, el subdirector de Información de Animal Político, escritor y periodista, colaborador de los martes. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, querido Luis Alberto. Pues bien, aquí, ya leyendo este libro, que es un libro muy grande, tiene 550 páginas y hay medio leído desmenuzando, mi querido Luis. Oye, y así, el testamento político y la sucesión, ¿cómo englobar eso? La sucesión y su testamento muy completo, político. Sí, lo que pasa es que, mira, el presidente mismo en su presentación del libro dice que, o sea, en las primeras páginas introductorias, él mismo dice ahí que este será el último libro, que la verdad es que yo creo que se pudo haber esperado ya a que acabara la presidencia, pero bueno, es un libro que publica cuando le quedan todavía siete meses y medio de gobierno, lo publica, lo promociona desde la mañana, pero él lo presenta en su introducción como ya el último libro, dice yo ya mando esto, el 1 de octubre ya voy a estar en mi rancho, jubilado, no volveré a hablar de política, voy a cerrar redes, todo esto que ha dicho. Entonces hay que leerlo como el testamento político, o sea, se supone que después de esto no vas a volverle a leer nada. Y lo que hace él en este libro, en 20 capítulos, es primero desmenuzar toda su vida política, desde sus inicios en tabaco hasta la actualidad. Hay algunos pasajes muy interesantes, muy anecdóticos, en las elecciones de 2006, las de 2012, las de 2018, pero pues se escribe mucho sobre también las elecciones de 2024, en el último capítulo prácticamente una buena parte la dedica a narrar cómo fue él quien le dijo a las corcholatas cómo tenían que competir entre ellos, cómo fue él quien le dijo a Mario Delgado y a los dirigentes de Morena, cómo tenía que ser el proceso interno, cómo fue él quien tomó una decisión de adelantar este proceso, ese proceso que alguna vez comentamos, ¿no?, que fue un proceso absolutamente ilegal, que lo que el INE y el tribunal terminaron avalando de anticipar las tres campañas. Y pues la verdad es que él se ve muy metido, ¿no?, en la elección. O sea, para él la sucesión es una cosa que ya está resuelta. Él dice que ya el pueblo ya eligió prácticamente a Claudia Sheinbaum, ve la elección del 2 de junio como un mero trámite. Y incluso ahorita en la mañana que le preguntaban sobre ese tema, entiendo que dijo que citó la canción de Chava Flores de A qué le tiras cuando sueñas mexicano, y se burló de esa manera de la, siquiera de la posibilidad de que el resultado fuera algo distinto al que fue Claudia Sheinbaum. A mí me parece muy delicado que un presidente en funciones, violando el artículo 134 de la Constitución, pues prácticamente diga que ya está resuelto esto, que critique con unos insultos que escribe en su libro a la candidata de la oposición. Yo me pregunto qué hubiera hecho él si Peña Nieto hubiera escrito un libro así de él, o si Fox o Calderón hubieran escrito un libro así de él, ¿no? Pues la verdad sí es un poco inquietante leer que el presidente tiene pues todo el objetivo claro, lo que lo ha dejado hoy de manifiesto, de meterse en las elecciones para impedir a toda costa que gane otro partido que no sea Moreno. Y eso la verdad, pues es un poco lamentable, porque el legado político democrático de Andrés Manuel es, es muy, es, yo creo que es muy valioso para este país, pero es traicionado con las chichas que está teniendo en esta etapa ya de las elecciones, ¿no? Y eso es lamentable incluso hasta para el propio legado de Andrés Manuel. Conclusión, Ernesto. Conclusión, vamos a una elección en donde el presidente está dando órdenes de que prácticamente no va a acertar un resultado que no sea el triunfo clave de Sheldon. Yo no veo a López Obrador con una vocación democrática como la que, por las circunstancias que tú quieras, en las circunstancias que tú hayas querido, tuvieron Cedillo en el año 2000, Calderón en el año 2012 y Peña Nieto en el año 2018. De aceptar un resultado y entregar la gana presidencial a alguien que no sabe su partido. No se ve en el ánimo del presidente eso. Y la verdad es que eso es preocupante, dice Alberto, porque uno se pregunta, o sea, ahí surgen preguntas inquietantes. ¿Qué va a hacer si gana Xochitl Galdes? ¿Qué va a hacer él y su movimiento si no gana Claudio Siendo? Eso, perdón, a lo mejor es una obviedad, dice Alberto, pero esto de querer decir que ya está resuelta la elección, la narrativa de la ineritabilidad del triunfo de Claudia Sheinbaum, pues es todo menos una actitud democrática en el presidente. Y pues eso, la verdad es que preocupa un poquito. Sí, digo, aunque nos estamos adelantando, pero sí, obvio, hay rasgos, hay ahí algunas señales inquietantes, como dices, sin embargo, pues todavía nada está escrito, estamos 13 de febrero. Ese es el tema, ellos dicen que como las encuestas dicen no sé qué, entonces casi casi ya no se haga la elección. Ese es el tema, falta toda la campaña, son 90 días de campaña. No, no, totalmente, no, por eso te digo, es que y luego ya las encuestas, ya ves que de repente sale una ayer y que sí ya, y ahora no, escuchaba en la mañana en un segmento nacional, es que ya está a medio punto, dicen una, a ver, no sé, no sé qué tipo de elección vayamos, lo que sí sé ahorita que la fuerza de la estructura la tiene morena con los estados, tú sabes que eso suma, tienen al Estado de México, es operación electoral, digo, es otra cosa y sí, Andrés Manuel, yo creo, pues como todo presidente, o como es el adagio, no el adagio, como el principio de liderazgo, si presidente no deja presidente o gobernador no deja gobernador, no se continúa su legado, su éxito. Entonces, por eso debe de estar, están ocupados, que no deberían estarlo, pero es la lógica del poder, ¿no? Si no dejo yo su asesor o su asesora, que no sirvió de nada a mi gobierno, es decir, esa es la lógica política, Ernesto, ¿estás de acuerdo? Sí, nada más que tiene límites que están en la Constitución. Claro, por supuesto. A los que debería responder. ¿Te acuerdas el año pasado que me hiciste el gran favor de platicar allá en el estudio, en el mocillo, mostrábamos los mapas, ¿no? De por qué es muy factible el triunfo de Morena. Y estas condiciones están ahí. Y yo te diría, Morena tiene todo para ganar en una elección legal, equitativa. O sea, me parece que incluso el presidente podría no meterse, y de todos modos podría ganar Claudio Senna. Es más, creo que hasta sería más democrático y más legítimo un triunfo, Claudio Senna, que no quede manchado por esta mácula de estas cosas que escribe el presidente en este libro. Sí, sin duda. Pues vamos a estar muy pendientes, mi querido Ernesto. Esto apenas se empiece, se va a poner color de hormiga, maestro. Exactamente. Eso sí estoy muy seguro. Te mando un abrazo. Nos escuchamos el próximo martes, mi querido Ernesto. Gran abrazo, querido Ernesto. Igualmente. Ahí está su artículo también, la sucesión y en su testamento, AMLO y la sucesión, en su testamento político en proyectopuente.com.bx. Gracias.